Desde donde redujeron a la cajera, siendo a las 0.315 horas aproximadamente, lograban alzarse con 7 millones de guaraníes y 200 dólares algunos celulares que eran de los empleados. Nosotros presumimos que la intención de estas personas era buscar algo más, pero justamente a esa misma hora un grupo de dos camionetas y tres motocicletas a dos cuadras del lugar estaban realizando recorridas, calculamos también que podría haber sido ese el motivo que abandonaron sus intenciones, pero las sumas que llevaron son ínfimas, pero el hecho se produjo y como le estaban manifestando, un grupo de patrulleros estaba por esa zona, nosotros calculamos que por eso dejaron de hacer su propósito que vinieron para realizar en ese lugar. Los comisarios se bajaron, miraron al cajero, estaban con un cabo en la mano, pero no ingresaron. Aparentemente ya hubo alerta de que la policía se movía en la zona. Sí, nosotros presumimos eso, era porque se ve en el video que se bajaron, tenían un cabo como para tal algo, y de repente alzaron traer ese cabo y huyeron del lugar. Nosotros presumimos porque hablamos con los patrulleros y casi coincide el horario que ellos estaban ahí y cuando pasaron el grupo de patrulleros que estaban realizando su recorrida por ese lugar.